¿Qué tal vai? Bueno, espero que estéis muy bien, gracias a todos los seguidores, ya hemos llegado a 23.000 después de 4 años, milagro, milagro, bueno, apoyar ahí el canal, evidentemente compartir los vídeos, claro, mucha gente dice, ah, los puedo compartir, no es que los puedas, es que los tienes que compartir, no tenemos muchas visitas, pero aquí seguimos luchando, haciendo los vídeos fantásticos, y haciendo ahora estas reacciones que tanto me habían pedido, y vamos a reaccionar a un vídeo, de estos que parece que el perro sabe lo que hace, por el montaje de este short, al final todo este tipo de vídeos, desde mi punto de vista profesional, tantos años estudiando la mente del perro, pues evidentemente es un montaje, aparte un montaje un poco, podríamos decir que hasta cutre, este montaje, porque se puede ver claramente las posiciones de cámara, evidentemente se puede ver al perro, súper adiestrado, y lo más curioso de todo son los comentarios que hay, así que bueno, no me enrollo más, y sin más dilación, vamos a ver este vídeo reaccionando a este perro, que salva la vida a estas dos niñas, bravo, 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 vamos a analizarlo, y dejarme en la caja de comentarios, que pensáis, los comentarios que hay en este short son impresionantes, es que hay mucha gente que piensa que esto es verdad, empezamos con el vídeo, bienvenidos a Borja Capón Academy, coaching cuántico, canino, la hora de la verdad, vamos, empezamos. Y bueno amigos, vamos a ver este videete, vamos a analizarlo, bien, venga, pantalla aparte. Por aquí, por ahí, por ahí, por ahí. Y finalmente se fue, sin embargo, regresó segundos después y tomó el bolso de una de las niñas, instándolas a alejarse del lugar. A pesar de la confusión, las niñas no entendían por qué el perro se comportaba de esa manera. El perro persistió, ladrándoles como si intentara advertirles algo, pero las niñas continuaron ahuyentándolo. En un segundo intento, el perro agarró la patineta de una de las niñas, llevándolas a perseguirlo para recuperarla. Al salir de la zona, una rama de un árbol cayó justo donde estaban. El perro tenía una premonición de un peligro inminente y las salvó de un posible accidente. Si consideras que el perro es un héroe, suscríbete. Claro, si te lo cuentan así, pues parece que, y te lo montan tan bonito, parece que el perro está diciendo a las niñas. El perro estaba dando por hecho que iba a caer un árbol encima de ellas y se supone que le salva la vida intentando que se fueran de ese lugar. Vamos a analizar un poquito las cositas, a ver qué vemos, si es verdad o es mentira. Déjame en los comentarios si tú te lo has creído. Vamos a verlo otra vez. Acercó a dos niñas que jugaban en los columpios. Comenzó a ladrar. Comenzó a ladrar. Bueno, ya podéis ver que hay una cámara, evidentemente, delante del perro. Y ese tipo de ladrido es como si estuviera haciendo el ataque y defensa. O sea, el típico revir que se hacía, que se hace de toda la vida, que va el perro corriendo y ladra al ladrón a la cara. O sea, para que salga corriendo y hacerle el ataque y defensa. Es que se puede notar muchísimo que el perro está ladrando a alguien que lleva una manga, lo que pasa que no se ve. O sea, que toda esta performance es de un perro que está adistrado, evidentemente. Darlo sin comprender su comportamiento y finalmente se fue. Y finalmente se fue. Justo cuando dice esto, que las niñas se están haciendo así, se nota muchísimo que le están llamando. ¡Ay, ay, 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 ay! Y que aún haya gente que se crea esto porque ahora además os voy a decir una cosa. Todos los perros de salvamento y de rescate tienen que estar entrenados durante mucho tiempo. Si no, es decir, que el perro sabe realmente que está rescatando seres humanos, seguimos con el vídeo. Yo pienso que se preocupan, ¿no? Suponíamos. Bueno, vamos. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo el videíto. A ver este pelete que luego dicen... Oh, qué pelos ciegas. Soy rockero, amigos. Yo soy batera. He tocado más de 500 conciertos en mi vida. ¿O qué pensaba? Yo soy rockero. Le Zeppelin, Lo Who, Deep Purple, Jetro Tull, Blues. Yo he tocado muchísimos años. A mí me encanta este pelo macarroide de los 80. Seguimos con el vídeo. Vamos. Sin embargo, regresó segundos después y tomó el bolso. Y está adiestro para eso. Seguramente esta performance la habrán repetido más de una vez para que les salga perfecto. Inclusive, no sé, estas niñas están ahí como con miedo, ¿no? Están ahí como las niñas haciendo los movimientos muy raros. Ver su comportamiento y finalmente se fue. Sin embargo, regresó segundos después y tomó el bolso de una de las niñas, instándolas a alejarse del lugar. A pesar de la confusión, las niñas no entendían por qué el perro se comportaba de esa manera. El perro persistió, ladrándoles como si intentara advertirles algo. Pero las niñas continuaron a huyendo. ¿Veis cómo el perro cuando ladra da estos saltitos? Eso es porque hay alguien atrás ahí dándole la orden de ladrar, ¿vale? Y entonces se puede ver un poco así a las niñas, que a lo mejor no son ellas, o están ellas ahí en medio. No lo sabemos eso. O sea, pero hay alguien detrás, os aseguro que hay alguien detrás dándole la orden de ladrar, vamos. Y seguramente hasta con una manga, porque está ladrando tipo ataque. En un segundo intento, el perro agarró la patineta de una de las niñas, llevándolas a perseguirlo para recuperarla. Al salir de la zona, una rama de... ¡Hostia! ¡Qué fuerte! O sea, que está diestra para coger la patineta. Fijaros que ahí le cuesta más al perro. Y como le coge del manillar y se la lleva, ¿no? Y justo los niños dicen, ¡Ah, me está robando el perro el patinete! Entonces, justamente al perseguir al perro que roba el patinete, la patineta supuestamente, pues, cae la rama y le salva la vida, ¿no? ¡Acojonante! Este vídeo tiene casi 900.000 reproducciones. Impresionante. Y 3.667 comentarios. Impresionante. Y la gente se lo cree, los comentarios son alucinantes, ¿eh? La gente se piensa que esto es cierto. Sí está claro que los perros pueden sentir la longitud de onda, que hay un terremoto, que puede haber un tsunami, claro que pueden sentir el fuego, claro que pueden sentir el peligro, las ondas gravitatorias de la Tierra seguramente también pueden sentir, los perros pueden sentir cosas que tú ni yo podemos imaginarnos, ya que ellos, pues, tienen una capacidad sensorial increíble, ¿no? Todos los animales, evidentemente sí, tienen 500 millones de receptores olfativos, pueden escuchar un avión, cuantas veces lo he dicho, un minuto antes de que tú lo oigas, porque tienen los sentidos súper desarrollados, y están conectados a la madre naturaleza, pero evidentemente no pueden razonar. Este vídeo, si lo analizamos antropomórficamente, queda claro que es el perro que el perro razona, este perro razona, y está evitando que les caiga la rama encima. Pero el perro no puede hacer esa suposición abstracta. ¡Oh, pues hay perros que han salvado del fuego sus dueños! Todos estos vídeos hay que analizarlos muy bien, y sí, es posible que los perros puedan sacar a sus cachorros y salvarles la vida o ayudar a sus humanos. Podría ser, evidentemente, pero ahora os digo, ¿por qué los perros de rescate necesitan estar súper adiestrados durante tanto tiempo? Al final, con el juguete, con el churrito, con la pelota, es decir, que cuando encuentran a la persona que está oculta, a la persona cuando hacen el simulacro del rescate, cuando se están entrenando, a veces también con carne de cerdo y tal, huele parecido a veces al ser humano, carne quemada y tal, o personas que están enterradas en terremotos y catástrofes, y en el hierro también, personas perdidas en el bosque, ¿por qué hay que adiestrarles durante tanto tiempo y no se les dice, con todo el raciocinio antropomórfico, a ver, perrito, vamos a buscar a esta persona que se ha perdido? Venga, así huele, no haría falta ni enseñarles una prenda suya, como hace, por ejemplo, con el bloodhound, para rescatar, también para encontrar a los presos que se fugaban, para eso se creó también, bueno, se creó, utilizaban el sabueso desaluberto, que era el bloodhound. ¿Por qué no se le dice al perro, busca a los seres humanos, vamos a ir a un terremoto y ya sabe lo que tienes que hacer? Pues no, hay que entrenarles para que encuentren a las personas, porque al final es un juego, porque cuando encuentran a una persona le dan la recompensa, ni más ni menos. ¿Estos vídeos hacen daño? Bueno, estos vídeos, pues hacen que la gente se piense que los perros pueden pensar de una manera totalmente antropomórfica. Así que, hasta aquí el vídeo de hoy, deja tu like, el comentario y si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. Nos vemos. Bravo, bravo, bravo. ¡Gracias!